Estamos seguros que en 2024 el PAN nos renueva, que sus días cada vez están contados. Sí sucedió en San Pedro, que realmente sí era un municipio muy panista y sucede una historia muy parecida a la de Luis J. Prieto. En San Nicolás realmente, yo siempre lo he dicho, una cosa es la percepción que ellos quieren hacer ver que es un municipio panista. Sin embargo, cuando recorre sus colonias, recorre sus calles, te das cuenta que tienen una gran inseguridad, un gran problema en el debate, un gran problema de atención en las plazas, en las calles, muy descuidadas, una gran inseguridad. Entonces, eso, pláticas con la gente dicen, panistas aquí nosotros no somos. Y si algún día les dimos el voto, fue porque estaban haciendo algo bien y que ya tienen muchos años que no lo están realizando. Vamos a estar trabajando para lograr la candidatura en sus momentos, cuando lleguen, por una candidatura común en la cual estaremos integrando a los partidos de oposición en San Nicolás, como es el PT, el Verde, Morena. Y no dudo que quizá EMC también se integre con una candidatura común para hacer el cambio que necesitamos en nuestro municipio de San Nicolás.